El que la lleva la entiende Quien la coja para él Que la vida es como viene Y nadie sabe el por qué Y nadie sabe el por qué Que la vida es como viene Y nadie sabe el por qué No es más rico el que más tiene Sino el que sabe tener Que la vida es como un solo Cuatro días nada más Cuatro días nada más Pa' que tanto sin sabores Y después total pano La vida es un libro abierto Donde se suele aprender Donde se suele aprender La vida es un libro abierto Donde se suele aprender Y yo por más que lo intento Nunca consigo leer Nunca consigo leer Y yo por más que lo intento Nunca consigo leer Donde habla de lo cierto Este mundo está al revés Que la vida es como un solo Cuatro días nada más Cuatro días nada más Pa' que tanto sin sabores Si después total pano La vida es una vara Donde te dan a elegir Donde te dan a elegir Pero siempre es la venta De quien juega frente a ti De quien juega frente a ti Pero siempre es la venta De quien juega frente a ti Te da la carta más baja Y siempre pierde al fin Que la vida es como un solo Cuatro días nada más Cuatro días nada más Pa' que tanto sin sabores Si después total pano Dicen que está repartido En este mundo el saber En este mundo el saber Dicen que está repartido En este mundo el saber Y yo a boca llena digo Que hagamos del mal un bien Que hagamos del mal un bien Y yo a boca llena digo Que hagamos del mal un bien Y de un mundo corrompido Un mundo lleno de fe Que la vida es como un solo Cuatro días nada más Cuatro días nada más Pa' que tanto sin sabores Si después tomar pano No eres volcán en mi cama Ni yo a que el fuego sentío No eres volcán en mi cama Ni yo a que el fuego sentío Ni yo a que el fuego sentío Pero no arde la rama De mi momento vivido En la gloria de buscarte Y a ti con Dios con testigo Y a ti con Dios con testigo Yo soy capaz de casarme 50 veces contigo Gracias, amor, mucha gracia Por hacerme tan feliz Por estar siempre mi vela La 50 primavera Y si te contigo No eres volcán en mi cama Y si te contigo Ya sé ni yo a que el fuego sentío No eres volcán en mi cama